Muy buenas tardes, bienvenidos a otro video más. El día de hoy quiero mostrar cómo es que hago yo para encargar medidas en línea. Cuando las casas están muy paradas o están muy cortadas ya, a veces es mejor pedir las medidas, no te sale caro y aparte te vienen más exactas. Entonces, vamos a meternos aquí a lo que es la aplicación de Eagle View. Permíteme, te voy a mostrar cómo se mira la aplicación. Mira, aquí está, mira, la aplicación Eagle View es esta verde, Eagle View. Entonces, vamos a apachurrarle aquí. Entonces, aquí nos da la opción de ingresar y vamos a poner aquí nuestra información para ingresar. Ok, Eagle View. Login. Y log in. Ok, entonces te vas a meter y aquí ya tengo unos que ya he hecho, unos medidas que ya he ordenado. Aquí están todas, como puedes ver, la mayoría son casas cortadas. Es lo que hago en las casas que están muy cortadas o que ya están muy paradas. Pierdo menos tiempo y ya, y así me sale, me sale mejor. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es presionar aquí en Order Report, ordenar reporte. Y ya aquí pones la dirección. Entonces, en este caso aquí la voy a meter. Mira, en lo que pongo la dirección, pues aquí arriba es la calle. Quiero aprovechar para mandarles un saludo a todos los, a todos los escuchantes. Gracias por apoyarnos y nosotros es un placer ayudarles porque, o no ayudarles, pero compartir nuestra información que nos ha ayudado. Y yo sé que, que les, les puede ayudar a, con una persona que le ayude, pues ya uno se siente bendecido. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Quiero mandar un saludo a, a mi gente de México y en especial a, a la gente de San Luis Potosí, de allá es donde yo soy. Y, a, en este momento estamos radicando en Arkansas, Estados Unidos. Y, a, vamos a hacer algo en los comentarios. Déjenme ustedes, a, de donde, de donde nos, nos escuchan para que se haga esto divertido, verdad. Para saber, para saber, donde estamos todos. Entonces, a, a, por ahí nos vemos en los comentarios. Ok, entonces ya puse la dirección, la ciudad, a, el estado y el código postal. Ok, entonces vamos a Next. Y aquí es donde vamos a, vamos a confirmar si es la calle o la casa. Mira, nos aseguramos que es la casa, no vayamos a ordenar una que no es. Ok, entonces aquí está la casa que quiero. Aquí, eh, checo otra vez la dirección. Siempre me aseguro de que sea la casa. Porque, eh, pues no quiere uno medir otra que no es. Confirmar. Ah, ah, bueno. Ah, me, 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 me acabo de acordar una vez que yo trabajaba con alguien más. Que rofiamos una casa que no era. Y, y estaba chistoso. Entonces, ah, bueno, en el momento no estaba chistoso. Pero si tú tienes historias así que han rofiado una casa equivocada o que alguien, alguien ha rofiado las casas a ustedes, pues ponlo en los comentarios para, 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 pues hacer esto, esto divertido. Ok, entonces aquí están las tres opciones. Una es residencial, que pues son las casas de una familia. Comercial, ya son las tiendas y las buildings más grandes. Multifamily, pues apartamentos o complexes grandes. Ok, entonces vamos a, vamos a, a poner la primera, residencial. Vamos a next. Y aquí te da dos opciones. Ah, mira. Está la premium que te da todas las medidas exactas. Esta premium de aquí arriba te da todas las medidas de, de, que, que tú, ah, necesitas. Que son como los valleys, el drip edge, ah, cuánto ridge, cuánta, cuánto material se va a llevar, cuántas shingles. Pero aparte, eh, también te saca las medidas de la, de la, del basurero, de lo que salga de basura. Ok, pero, eh, esta cuesta entre 30 y 75. Una casa de unas 40 escuadras te va a salir como en 50. Y, ah, y una casa de 60 escuadras, 10 o 12, ya te sale como en 75. A mí me ha pasado, tal vez sea diferente por otras personas, pero yo es lo que he notado que más o menos en esos precios anda. Entonces, aquí está el quick squares, mira. El quick squares, ah, lo que pasa que tienes que, ah, en este nomás te da la medida de superficie. Tú tienes que sacar cuánto gasto de basura se va a llevar, ah, cuánto drip edge, cuánto hip and ridge. Pero ya no, no, lo único que no tienes que hacer ya es, pues, lo que te ayudan aquí sería medir los pedazos grandes. Ya lo chiquito tú te encargas. Entonces, usualmente yo agarro el de 18 y si es que el cliente, si es una casa grande que el cliente dice, no, pues, queremos que tú la hagas. Entonces, puedo ir para atrás y hacerle un upgrade para el que te da todas las medidas y estos 18 dólares te los toman en cuenta. Ya no más pagas la diferencia. Entonces, vamos a ir a next. Aquí le vamos a escoger el quick squares porque es el que sale más barato. En las casas chiquitas yo le saco, yo mismo le saco el waste. Ok, vamos a next. Aquí vamos a la primary structure. No tiene garaje la casa. Y aquí vamos a ponerles instrucciones especiales. Yo normalmente nunca le he puesto, pero hay veces que le pongo como, ahorita le voy a poner que es una casa de dos pisos. Con un techo, 8 en 12. 8, 12, pitch. Ok, entonces vamos a presionar aquí en done y luego aquí le presionamos en next. Ok, aquí te da la opción de subir fotografías si tú tomaste foto, el claim cuando estás haciendo el trabajo de la seguranza. Aquí lo pones, e-mails para mandárselo a más personas. Si tienes más compañeros de trabajo, se los mandas. Entonces, yo normalmente no hago nada de esto. Nunca he tenido problema. Me han salido bien mis medidas. Entonces, vamos a next. Y aquí está, aquí está el resumen de lo que te van a mandar, lo que te van a cobrar. Y aquí está el quick square, 18 dólares, quick delivery. Eso te, a veces se tarda 30 minutos, a veces se tarda 2 horas o hasta el otro día hay veces. Pero es muy raro cuando se tarda un día. Entonces, aquí vamos a presionar en ordenar reporte. Ya checamos que todo está bien. Lo ordenamos. Y mira, ahí está ordenado. Ahorita me van a mandar un e-mail con la confirmación. Ahí lo miras. Ahí está con la confirmación de las medidas. Entonces, es bien sencillo. Ahorita vamos a esperar las medidas. Y ya luego vamos a... Te voy a mostrar cómo es que lo mandan. Ok, entonces, vamos a... Te voy a enseñar algo en lo que esperamos por las medidas. Te voy a enseñar algo que hemos estado trabajando. Mira, estamos trabajando en nuestra tienda. Es güerostienda.com. Apenas estamos metiendo más productos. Pero como puedes ver, mira, aquí está una de un rofero. Ahí tú lo puedes leer. Y también tenemos más... Vamos para atrás. Aquí están unas de Dragon Ball Z. Bueno, pues eso fue un pequeño comercial. Recuerda, es güerostienda.com. Aquí abajo dejo el comentario. En el primer comentario dejo el link para que lo cheques. Y pues que te guste mucho y que compres mucho. Aquí está en mi email. Aquí ya EgoView me mandó las medidas. Entonces, así es lo que te mandan. Mira, cuando es Quick Squares, es bien sencillo. Simplemente te mandan el perímetro. Todo, no el perímetro, pero todo el área. Lo que cubre el área sin el waste, como te dije. Sin la basura que va a salir. Entonces, son 23 escuadras. Entonces, nosotros tenemos que sacar la diferencia en cuanto se va a ir en la pedacera. Entonces, ya mostré en un video. Busca mi video de cómo medir un techo. Pero como quiera, aquí le voy a hacer. Mira, voy a ir a las notas para ponerle. Mira, 23 escuadras más 10% viene siendo 25 escuadras. Punto 33. Ah, decía punto 30, pero punto 33 porque un bando trae eso. Entonces, esto viene siendo las squares completas. Ok. Entonces, lo siguiente que quiero mostrarte es cómo sacamos la medida del ridge y el perímetro del drip edge y los valleys, por ejemplo. Entonces, vamos a... Para esto, vamos a ir a Google Maps. Te voy a enseñar en Google Maps cómo se le hace. Ok. Miren, en Google Maps ya puse la dirección. Ahí está la casa. Entonces, lo que quiero hacer ahora es medir la distancia. Si miras acá en tu mano izquierda, en la parte de en medio dice Measure Distance. Mira, le voy a cliquear. Entonces, aquí me sale el circulito de donde la quiero medir. Le voy a dar acá atrás. Si miras en la parte de arriba, en la parte derecho, le voy a poner la flechita de borrarlo. Y aquí en la casa, en el techo, está el puntito negro, mira. Del puntito negro, voy a medirle para cada lado a ver cuánto tenemos. Mira, ahí lo pongo. Cuando quieras poner el puntito, le pones aquí abajo, en la parte derecha, Add Point. Ahí se va a poner. Entonces, mueves y le das para acá, mira. Para donde quieras que vaya. Entonces, ahí tiene 29, tiene 30 pies cada lado. Entonces, es sencillo. Son cuatro lados iguales por 30. Son 120. Y aquí tenemos uno. Aquí tenemos este chiquito, mira. Vamos a medir este. Vamos a poner el punto aquí. Y vamos a medir cuánto es para acá. Cuánto range se va a llevar. Entonces, ahí se va a llevar 13 pies. Entonces, ahí serían 120 más 13 pies. Serían 135, 140 le puedes poner. O 150 para que no te quede corto. Es mejor que te sobre porque si andas a una hora o a 30 minutos de la tienda. Ahí te tardaste dos horas porque ir y venir y agarrar el material y todo. Y luego, si pasas a la tienda a comprarte el 12, pues todavía. Ok, ok, amigos. Espero estén disfrutando, miren. Ok, entonces, voy a ir para atrás, acá arriba otra vez. Voy a poner el puntito, mira. Vamos a medir el drip edge. El que es la lámina de la orilla. Le ponemos el punto aquí. Nos vamos para esta esquina. Y le ponemos aquí. Y tal vez muchos de ustedes están pensando que cómo va a quedar esto. Exactito, pues no tiene que quedar exacto porque es el drip edge. Y el drip edge tiene 10 pies. Tiene 10 pies de largo. Así que le vamos a añadir unos dos. Mira, aquí el total vienen siendo 160 pies. Que eso viene siendo del drip edge. Entonces, vienen siendo 160 pies a 10 pies cada uno. Son 16 pedazos. Pero vamos a ponerle unos dos para el waste, para los cortes y todo eso. Ok. Entonces, le doy para atrás. Vamos a... Ahora vamos a medir el valley. Aquí está un valley. Add point. Este valley tiene... 16 pies. Y le damos para acá este valley. Que tiene 26 pies. En total son 26 pies. Entonces, viene siendo un ice and water. O si le pones metal valleys, pues ahí ya tienes... Tienes que comprar tres pedazos. Ok. Amigos, creo que esto es todo. No creo que me haya faltado nada. Cualquier cosa. Comentarios, déjenmelos aquí abajo. Sean buenos o malos. Todos son recibidos. Y espero les haya ayudado a muchos. Y que se les duplique. Y recuerden que hay que compartir información. Si ustedes aprenden, pues enséñenlos a más personas. Y así. Cuando tú ayudas a personas, Dios te va a ayudar a ti. Y yo tengo mucha fe en Dios. Y espero que Dios a todos los bendiga. Al que mire... A todo el que mire este video. Que lo bendiga para... Para un bien, ¿verdad? Para que vivan bien con su familia, amigos. Y pues, nos vemos. Recuerden que hay que... Hay que hacer el bien sin mirar a quien. Nos vemos. Ánimo, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!